ahora se van sumando los espectadores hay 5 y creciendo y tenemos 99 criptos hay 10 espectadores y sigue subiendo así que hola a todos no hay nervios, es una clase abierta eso es lo que está bueno el domingo 6 de la tarde así que bueno, esperamos un minuto y arrancamos si les parece que bueno que están todas estamos a los que van ingresando estamos en una clase abierta, es una devolución de la carrera estudiantes de la carrera de producción y comunicación de moda y específicamente de mi taller que es creación de contenidos digitales son 16 chicas que están divididas en 4 equipos cada equipo pudo responder a esta nueva modalidad en función de la nueva modalidad que planteó Mowick es una respuesta y es un trabajo que hicimos exclusivamente bajo este concepto históricamente la escuela está desde la edición número 1 con Mowick hemos hecho infinitas cosas todas muy interesantes y bueno, y esta se suma a una nueva realidad bueno, en este le llamamos contenido digitales para moda hacia una nueva normalidad así que estamos en en sintonía con lo que fue esta edición y bueno queremos destacar que para esta ocasión colaboró un montón de gente profesionales maquilladores beauty bueno fotógrafos fotógrafos fotógrafas y por supuesto las marcas que son fundamentales y que hoy tenemos en representación de las que participaron emprendedoras como Agnès Lenoble que Agnès es que no justamente no la vi ¿no? o si está por ahí bueno no, no la encontré no la encuentro se me estaba hablando disculpen pero bueno debe estar por entrar bueno tenemos a Margo Baridón por Margo Baridón tenemos a Lucía Otonelo por Pastiche Alexia Barteleni por Mutma y a Sofía Iniciarte por Mowik su directora que en esta ocasión nos van a estar dando un feedback respecto a las propuestas de estos equipos en representación de cada equipo van a estar dos estudiantes y van a ir sumando la idea de la modalidad de la dinámica es que ellas presenten cuenten un poco cómo es que fue esta idea cómo lo realizaron desde la investigación y la propuesta en sí que esto lo estuvimos viendo clase a clase igual fue un ejercicio muy breve fueron dos semanas intensas pero bueno resolvieron creo que de la mejor manera todos los contenidos los pueden ver tanto en las redes de Mowik como están ordenados en nuestro Instagram en Integra.pg donde pueden ver qué es lo que fue subiendo cada estudiante cada equipo los nombres y todos los que colaboraron así que bueno los invitamos ya a ver el primer grupo que vestirse siempre la mejor opción es el nombre del proyecto y hubo como un cambio y son cuatro estudiantes y nos van a contar Nicole va a compartir pantalla y bueno arrancamos con la presentación tienen cinco minutos después las emprendedoras y marcas van a hacer una pequeña evolución o preguntas y la idea es que si nos da el tiempo al final contestamos preguntas de los asistentes así que equipo número uno bien bueno yo soy Nicole Scurvello del equipo número uno y junto a mi equipo Delfina Georgie Natalie Sederbaum y Sofía de León que es quien va a estar hablando hoy conmigo decidimos citar una frase de Bill Cunningham que es la moda es un arma para sobrevivir a la rutina la cual creemos que refleja perfectamente lo que he ido transmitir en la producción para la producción decidimos adaptarnos a esta nueva modalidad y hacerla en casa pero saliendo un poco de lo cotidiano dentro del minimalismo por así decirlo y jugar con muebles y detalles antiguos transmitiendo cierta comodidad pero a la vez elegancia y mostrando que las tendencias también las podemos vestir en casa dejando la ropa de cama de lado y jugando con las modelos dentro de poses cómodas y relajadas pero a la vez elegantes para fotógrafa nos interesó trabajar con Erie Warner ya que se encuentra dentro del tema de la moda y había trabajado anteriormente con las dos modelos seleccionadas y notamos su buena predisposición las modelos seleccionadas fueron Sofía Poggi y Emma Valdovino que pudimos jugar con ese contraste que queríamos entre ellas buscamos caras frescas y jóvenes además de que tengan cierta experiencia dentro del modelaje y al hacer fotos como arte propuesto buscábamos eso de jugar con modelos antiguos y detalles como son las alfombras que además contienen colores tierras y estaba muy vinculado con los estilismos que elegimos Bueno para la escenografía quedamos fascinadas con la casa del artista Plástica Gastón Isagirre y el arte propuesto estaba muy vinculado con lo que es la casa de él y los colores la calidez se veía reflejado perfectamente Para la iluminación agregamos un difusor porque la casa de Gastón es un poco oscura y para lograr todos esos colores cálidos y que se vean reflejados bien los muebles las alfombras y las ropas por sobre todo necesitábamos eso Después para el acting sugerido queríamos que interactúen entre ellas ya que una vez elegimos una rubia y una morocha estaba bueno que interactúen con poses cómodas manteniendo siempre la elegancia pero a la vez esa comodidad de estar entre casa también Después para el estilismo nos basamos en los colores tierra en sintonía combinando siempre con el ambiente buscamos una armonía con la locación las prendas ligeras combinación de texturas y tejidos y a la vez que sean clásicas y modernas Bueno las marcas elegidas fueron Pecari Sálvora y Sabia entre una investigación que hicimos con las marcas que estaban en Movic decidimos que esas eran las mejores para nuestra producción en las próximas fotos están acá algunos estilismos que elegimos estas son de Pecari Sálvora y Sabia y bueno este es el resultado que les vamos a mostrar ahora es el resultado final que logramos que estamos muy contentas para nuestra primera producción quedamos fascinadas esta es Sofi y bueno ahí se ve reflejado ese es un estilismo de Sálvora un total look de Sálvora y bueno se ve reflejado todo lo que queríamos ver de las alfombras la calidez de la foto como una pose relajada pero elegante a la vez acá lo mismo también decidimos jugar con agregarle un accesorio que sería el gorro y nada también queríamos mostrar un poco de la locación que nos pareció súper interesante ya que tenía bastante de lo que queríamos acá por ejemplo se ven ambas haciéndose contraste y es otra parte de la locación que también tiene como ese hilo conductor de las alfombras y detalles antiguos y elegantes siempre siendo unas imágenes cálidas y transmitiendo eso de la comodidad y elegancia esta es Emma que está vistiendo la ropa de Sabia y queríamos jugar con ese contraste dentro de las texturas además y las botas pecarí bueno esta foto nos encantó no sé qué opinan pero está está genial es una de las que está de nuestras favoritas que se ve muy bien la ropa del mono de Sálvora combinadas con las botas del pecarí y está ahí la alfombra que es increíble y hace ese contraste entre el mono y la alfombra nos pareció súper interesante además queríamos hacer fotos como en el detalle de las botas desde una pose siempre manteniendo eso de cómodo y entre casa jugando con las texturas en este decidimos hacer un GIF donde se juega perfectamente con el accesorio que sería el gorro y bueno a continuación le vamos a ver este bueno teníamos un montón de material y no queríamos dejar nada afuera entonces utilizando todas esas fotos generamos otros materiales como historias alguna parte mostramos alguna parte del back así que si quieren ir viendo en realidad tienen audio pero bueno no se escucha por el formato y son algunas historias que hicimos acá queríamos jugar con lo de hacer un modelaje virtual ya que no se puede dar físicamente y esto es un poco del backstage y de la locación en esta foto quisimos unir varias fotos de retratos que hicimos con Emma como cambiando su rostro su pose y nada nos pareció interesante como mostrar ese mood acá y queríamos agradecer a la escuela por darnos esta oportunidad a todas las marcas participantes que tuvieron su buena predisposición a la hora de ayudarnos lo mismo con las fotógrafas y las modelos que toda super buena onda y todo genial estamos re contentas y Taya Mowik también muchas gracias de a poco nos vamos lanzando todas bueno bueno muy bien chicas muchas gracias Nicole bueno se unió Agnès si no me equivoco que me dijo así que bueno bienvenida Agnès muchas gracias por estar gracias chicas por la presentación bueno yo obviamente ya conozco los trabajos de memoria pero bueno ahora vamos a escuchar a ver si tenemos algún comentario que nos den un feedback que creo que es súper importante y es lo que propicia esta oportunidad de poder encontrarnos con quienes son nuestros futuros clientes que son las propias marcas que estarán contando con ustedes espero que muy pronto y Sofi también por supuesto nos puedes dar tu evolución bien yo las tres marcas que presentaron no está ninguna de las chicas de las diseñadoras así que si te parece capaz que en esta ocasión comento yo les puse ahí en el chat unos comentarios porque la verdad es que yo pude ver por arriba los trabajos pero no pude verlos en profundidad me parece excelente como lo presentaron como nos mostraron bueno todo el desenlace y la verdad es que me encanta que hayan conectado mucho trabajo nacional desde la fotógrafa desde el pintor justo acá tengo a Isair así que nada soy muy fan de bueno de apoyarnos entre todos todos como ya saben y nada este trabajo me parece un trabajo excelente la verdad que felicitarlas y gracias parece que por ahí el comentario tienen mucho futuro así que nada eso me parece fundamental bueno gracias Sofi más allá que no estén las marcas no sé si alguna de las otras chicas quiere comentar bienvenido sea bueno entonces nos vamos preparando importante si nos quieren agregar algún comentario está preparando equipo 2 claro sacate del silencio ahora sí hola bueno yo no puedo bien ¿cómo va? hola muy bien bueno chicas les hago el feedback para mí a ver es una producción muy fresca muy real o sea perfectamente cualquiera creo de las marcas nacionales podíamos haber hecho una producción así de esa índole hoy por todo lo que está pasando o sea hacerla en una casa me pareció que el lugar estaba bueno la locación estaba buena la fotógrafa también yo le doy re para adelante y me parece que es una buena producción que seguramente por lo menos en nuestra marca podría cuadrar o sea está muy pro muy profesional me parece que los estilismos estaban bien no sé les re hoy para adelante estaban muy buenas muchas gracias gracias Caro bueno vamos con el equipo número 2 que tenemos sorpresas a ver que que pudieron porque también un poco la dinámica era bueno con las herramientas que teníamos y la distancia sobre todo era que podíamos lograr y que resultados así que bueno equipo número 2 nos va a contar su propuesta Camila bueno arranco hablando yo Pablo bueno hola a todas y todos perdón Agustina ¿podés compartir pantalla completa? no sé si podés desde acá no mira estuve intentando todo el día y no sé por qué pero bueno después lo vemos bueno este nada como les decía mi nombre es Emilia Guzmán en mi equipo estamos Camila Cabral quien va a hablar también conmigo Agustina Migliaccio y Lara Verdino y nuestra producción se llama FaceTime Shooting Nueva Normalidad Nuevas Reglas Cami si querés pasate ahí está bueno para empezar les dejamos ahí un mood board de lo que fueron nuestras inspiraciones a la hora de plantearnos cómo cómo encarar esta nueva normalidad y esta producción este bueno en lo que coincidimos todas fue que esta nueva normalidad nos encuentra en un mundo súper digital y creemos que la industria de la moda tiene que cambiar su forma de comunicar como irse acoplando a esta nueva normalidad y a este mundo digital creemos que es súper necesario a la hora de comunicar las marcas empatizar acercarse mucho más a los clientes y a su comunidad también humanizar que eso nos parece súper importante y otro de los aspectos que empezamos como a a investigar fue el tema de cómo nos estamos reinventando como profesionales en el mundo de la moda quizás antes un fotógrafo era solo fotógrafo pero hoy en día con las modalidades nuevas que hay uno tiene como que adaptarse a hacer un montón de cosas más por todo el tema de que los equipos a veces están más reducidos la distancia etcétera entonces creemos que este FaceTime Shooting que nosotras nos planteamos nace como eso como una respuesta a la necesidad de crear contenido de calidad en tiempos en los que no es posible realizar shootings normales que no es posible como el conglomerado de personas etcétera este bueno acá les dejamos un tutorial de cómo se realiza el FaceTime Shooting este del que les estoy hablando tres cosas como bien importantes para nosotras es contar con una buena luz eso nos parece vital después a su vez tener un celular nosotros lo realizamos mediante un celular entonces tener un celular que tenga una buena cámara para que la definición en el trabajo en el producto final sea muy buena este y bueno y esto se realiza obviamente mediante FaceTime y el fotógrafo lo que hace es sacar screenshots desde su lugar en su casa a lo que está sucediendo algo no menor que me olvidé de mencionar es que a su vez nosotros con todo esto del FaceTime Shooting quisimos darle como un tinte un poco más editorial no perder lo casero y lo espontáneo pero sí elevarlo quizás con algunas poses y alguna estética un poco más editorial pasa Camino más si querés ahí va y ahí les dejamos el storytelling que es más o menos lo mismo Camino les va a contar un poco más bueno sigo hola primero que nada bueno un poco ahora hablando del mood un poco hablando del mood y el clima que quisimos generar bueno nos fuimos por buscar algo fresco con buena luz y que a su vez tuviese como esa calidez que es súper areña por eso como que en nuestra cabeza proyectábamos un espacio clean blanco y también queríamos que tuviese algo de madera como para darle ese toque cálido bueno estas son algunas de las poses en las cuales nos inspiramos en un principio queríamos eso como que interactuar un poco con los elementos del hogar pero vale destacar que bueno una vez digo en práctica con las fotógrafas ellas nos fueron sugiriendo también otras poses entonces como que fuimos mechando un poco de lo que ellas nos decían y las cosas que nosotras habíamos pensado bueno el tema del make up y el beauty también como que tenía que tener todo un hilo conductor entonces optamos por hacer un estilo de make up no make up nada que también resaltara los rasgos de las modelos naturales rostros súper iluminados bueno mínimo bueno la locación al final terminó siendo esta estamos súper contentas porque era lo que queríamos o sea mucha luz que la verdad que nos ayudó pila y bueno las marcas que elegimos fueron Caro Criado un margo mutma y pasticha y bueno modelos elegimos ellas dos a Vale y a Victoria que bueno son caras súper frescas y aparte jovencitas nos parecía que iban re bien con el mood y bueno en la parte de fotógrafas tuvimos la súper suerte de contar con Romy que estaba en Londres y bueno y se prendió a toda esta iniciativa nada la verdad que nos pareció una muy buena opción para esta ocasión porque tenía súper experiencia con todo lo que es el street y como que queríamos experimentar un poco con esa óptica y bueno divina ella que se unió también nos ayudó Mary Mary Acosta que bueno también es fotógrafa ella sí estaba en Uruguay y también tiene experiencia con el tema del street style y bueno make up por Goulamois ahí es un poco del backstage y bueno estos fueron los estilismos que propusimos para Victoria primero y para Valentina voy pasando bueno y acá están unos de los resultados estas fueron fotos que nada que están en crudo porque queríamos como un poco mantener eso de de lo casero y la friscura entonces decidimos no no hacerle postproducción les voy mostrando estas fotos son de Mary bueno y estas fotos son por Romy nos interesaba mucho que estuviera presentando como la la interacción de la modelo con con la cámara que era como todo un desafío porque la fotógrafa al no estar ahí era como súper difícil dirigirla entonces queríamos como como que eso se viera y obvio que al principio costó pero luego como que se refue dando esa esa interacción y eso estuvo buenísimo después por otro lado nos ayudó un diseñador gráfico Gonzalo Silva que nada nos ayudó a hacer este material un poco para stories nos parecía que estaba bueno como marcar un poco toda la producción y bueno y como titularla con eso de Face and Shooting las composiciones nos parecieron súper adecuadas también para mostrar un poco como esa interacción y ese movimiento que le queríamos dar a la producción y bueno estas son capturas que también hicimos justo cuando estábamos llamando a las fotógrafas que nos pareció que era un lindo material también para historias que también como que contextualizaba todo esto que estábamos buscando y nada acá hay algunas de las fotos de backstage que que seleccionamos y por otro lado tenemos bueno si bien nosotras decidimos no hacerle postproducción Romy se copó y bueno y estuvo editando y bueno nos mandó medio que ahora hace un tiempito estas fotos y nos pareció que estaba bueno compartirlas con ustedes porque la verdad que la edición le quedó muy buena y nada es un material extra y que está muy bueno eso está loco ¿Me paspiché? Bueno, ahí queda. Divino. Y bueno, nada, lo mismo, también agradecer a... Ay, perdón, un último, nada, agradecer otra vez nosotros también a todas las marcas que tuvieron la buena onda de ayudarnos, a nada, a todo el equipo, a Makeup, que se recoparon, fueron súper cuidadosos, con todo el tema de la higiene, de la desinfección, también a, bueno, a Romney que hablar, y a Meri, y a las modelos que se recoparon también con todo esto. Gracias, fue una muy linda experiencia. Sí, muchas gracias a todos. Bueno, gracias chicas, excelente trabajo, y bueno, queremos escuchar qué nos dicen las expertas y las involucradas. Las expertas. Tendrán cancha en las producciones. A ver, ¿me escuchan bien? Ahí. Me parece que tengo como retumba, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, está, bien. A mí me encantó, chicas, me parece que les quedó buenísimo. Me gustó, me encantaron los estilismos, me encantó la modelo, me gustó la idea, me parece que está, que es necesario y es muy bueno, nada, adaptarnos a las nuevas normalidades, y como vos bien decías, a veces hay que manejarse como con las cosas que tenemos, y me gustó esa presentación en celular, me parece que está buenísimo. En nuestro caso, por ejemplo, nos pasó también un poco medio lo mismo, yo hago el 70% de las redes de pastiche, y también empecé como a utilizar mucho más el celular, como con videos y herramientas como muy básicas, prácticamente casi todas del teléfono, y van surgiendo cosas que a veces hasta te sorprenden. Nada, a ver como esa facilidad, no sé cómo decirlo. ¿Cómo? No, como decís, no, una opción. Dale, Luli, seguí. Ay, para que escucho todo cortado, a veces que se me bajó el... No, no se te escucha. Para. Perdón, perdón. A ver ahí, hola. Hola, sí, te escuchamos, Lu. Perdón. Estoy justo, perdón, estoy afuera y tengo un internet pésimo. No sé ni qué estaba diciendo. Nada, felicitar a las chicas, a mí me encantó. Me pareció súper. Muchas gracias. Ay, perdón. Me subo un poco al feedback de Luli, y tal cual. Me pareció que esta es súper... Las tomas que hicieron me parecieron muy originales. Eso de la interacción con la cámara me pareció, la verdad, que muy original. Muy original y que no se ve. O sea, yo nunca lo había visto en lo que respecta a moda, por lo menos en el marco local. Y eso por un lado. Por otro lado, me pareció... No es fácil usar zapatos. No es fácil. Y lo lograron bien. Y después, ¿qué otra cosa que me gustó? Bueno, no. Y sumándome un poco a lo que decía Luli, me pareció que es una producción que se adapta mucho a la premisa que tenían en... Bueno, en lo que arrancó el proyecto este, que era justamente sumarnos y adaptarnos a la nueva normalidad. Y me parece que lo lograron muy bien. Así que, chicas, las felicito. Genial. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Luli. Bueno, Margo. ¿Estás por ahí? ¿Querés comentarnos? Hola, chicas. ¿Cómo están? Estoy acá. Bueno, me encantó el trabajo. Me parece súper contemporáneo. Siguiendo un poco lo que propuso Vogue Italia hace, creo que en marzo. Fue como el inicio de estas fotografías por Zoom, fotografías por FaceTime. No sé si me escuchan bien, ¿sí? Sí, perfecto. Ah, está. Y bueno, me parece como una mirada súper contemporánea, como alineada a lo que está pasando. Y me encantó como ver estilismos como en la intimidad, como que capturaron muy bien esa sensación de intimidad. Y bueno, de vuelta, contemporáneo. Y me parece que es un trabajo súper interesante, y las aliento como a seguir creando. Que está bueno ver la interacción de moda local. Generalmente las producciones, como que vemos, son muy unilaterales, como muy desde el punto de vista del universo de cada marca. Y está bueno a veces como ver el estilismo completo y el mix de todas las marcas. Y ver cómo funcionan y cómo interactúan. Así que las aliento a seguir trabajando. Me encantó el trabajo. Y es un momento para los creadores de experimentar, de generar nuevas posibilidades, de probar con nuevos formatos, y extender el rol de cada uno como creativo. Como no solo estar en el diseño, no solo estar en el producto, sino que extender en la creación de contenido. Y bueno, me parece que encontraron como... Me encantó lo que hizo Romy. Justo estuve hablando con ella. Me encantaron las fotos. Me parece que crea una imagen que comunica. Y que al mismo tiempo... O sea, es moda y es actual. Y me parece que está buenísimo ver el trabajo de... O de chicas que están como ustedes. Me parece espectacular. Así que a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Margo. Buenas. Bueno, ya no sé qué decir, chicas. Me sacaron todo. Bueno, por un lado eso mismo, lo de Romy, me pareció genial. Soy fanática de su trabajo. La vengo siguiendo hace mucho tiempo. Y me pareció genial que la hayan llamado a ella para hacer esto. Después, me encantó que hayan usado caras nuevas. ¿Puede ser, chicas, que usaron modelos nuevas? Sí, no son tan conocidas. Bueno, eso me encantó. Porque a veces uno tiende siempre a usar las mismas modelos. Y está bueno como abrirse, extendernos y saber que hay muchas nuevas chicas, nuevas caras. Que también está bueno eso. Primero porque le damos más posibilidad. Y segundo, para que el mercado no esté siempre con las mismas caras. Y después, nada, que sigan, que le metan. El producto me fascinó. Las fotos me parece que quedaron con tremenda calidad. Y nada, a meterle. Felicitaciones. Me encantó. Gracias, Karo. Bueno, nos vamos preparando para el equipo 3. Bueno, mientras nos preparamos. A ver, estamos. Comentarles a los que se unieron quizás un poco tarde. Que estos son proyectos curriculares. Una entrega específica del taller de contenidos para medios digitales. De la carrera de producción y comunicación de moda. Y las chicas son generación 2020. Así que, como bien dicen todas, tienen mucho para poner todavía. Y continuar a experimentar. Y bueno, así que felices de lo que estamos viendo. Bueno, Victoria, ¿cómo estás? Hola. Bueno, hola Marina. ¿Cómo están? Muy bien. Nuestro proyecto lleva como título Habitarse. Bajo el concepto de ver y disfrutar lo simple que nos rodea en medio del caos. Y aún más con este contexto que estamos viviendo ahora, de nueva normalidad. Bueno, las encargadas de esta producción fueron Victoria Linagro, Natalia Arruba, Agustina Unge y yo, Marina Ramos. La primera marca seleccionada es Rotunda. Su producción lleva el nombre de Geométrica. ¿Por qué Geométrica? Porque quisimos destacar la geometría en los objetos del día a día como algo sutil, que se vuelve elegante a los ojos del espectador. Resaltando que no se puede ser elegante sin ser sopín, a la vez esto es minimalista y sobrio. Nuestro mood board, inspiración, fue este, y su paleta de colores. La idea principal fue mostrar ángulos u objetos de la cotidianidad que pasan desapercibidos, pero después quisimos enfocarnos, mostrar más a la mujer como único sujeto, haciendo poses rígidas y elegantes que representen este concepto geométrica. Bueno, yo soy Victoria, y con respecto a la locación y la luz, quisimos reflejar una foto en estudio con un fondo blanco, y queríamos una luz continua, natural, y un poco artificial como para complementarlo. Bueno, el beauty, la idea era levantar los estilismos con un maquillaje que sea fuerte y juvenil, y como que traer un poco de color al invierno, para que sea algo que levante. Bueno, los estilismos que elegimos fueron de temporada de invierno, fueron tres, estos, y las fotos seleccionadas para el feed, fueron estas cuatro, donde podemos ver el concepto que quisimos transmitir, geométrica, como les contaba hoy. Estas fueron las fotos seleccionadas para historias. Acá un poco del backstage. La fotógrafa fue Camila Graña, de Estudio Han. La modelo Sara Couto. Maquilladora Lulu Makeup. Y bueno, esa fue la primera producción. Hicimos otra producción, con las marcas seleccionadas fueron Agnes Lenoble, Actitud Sur y Sierra Mora. En esta producción, el concepto que elegimos e intentamos transmitir fue calma, como alma con C, sensación de presencia, disfrutar lo más simple, estar y ser en la paz del alma. Este fue nuestro mood board. El concepto que quisimos destacar fue algo así como el goce por lo sensorial, lo que transmite tal vez una estufa leña, un café caliente. Intentamos pasar un mood tipo de relajación, tranquilidad, de estar en casa, y más que casa, como hogar. Eso fue lo que quisimos transmitir. Bueno, con la alocación y la luz de esta producción, quisimos buscar como una alocación que sea hogareña, por así decirlo, con una luz natural y con la golden look de la mañana. Bueno, el beauty también queríamos algo natural y limpio para acompañar el concepto. Bueno, los estilismos también fueron tres, fueron estos. Y las fotos seleccionadas para FID fueron estas. Nos parece que quedó exactamente lo que buscábamos, que logramos transmitirlo. Para historias, algo más de detalle de los estilismos. Un poquito del backstage. Bueno, la modelo fue Miranda Díaz. La fotógrafa de nuevo fue Camila Graña, que es una genia. Logra transmitir exactamente lo que queríamos. Y la maquilladora, Pau Melgar, que también es una genia. Todos, en realidad, nuestros colaboradores fueron muy buenos. Lograron transmitir exactamente lo que queríamos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Bueno, Agnés, quizás que está por ahí. Que nos quiera decir, porque son de las marcas que están involucradas. No sé si está Agnés. Hola. ¿Se escucha? Hola, Agnés. Pará. ¿Me podés compartir un minuto más? Porque pensé que no era de las marcas que involucradas, y justo me llamaron y me tuve que levantar. Agnés. Te vamos a resondar. Sí, obvio, ya te comparto. A ver. Ay, Jusquitos. Pero como empecé las fotos con rotunda, me fui un minuto y dije, está, ya, no, me perdí. A ver. Todas las fotos les decimos a todos que están en el feed de Integra. Pero para poder darles un impacto de lo de acá. Perfecto. Bueno, estas fueron las fotos seleccionadas para feed. Y estas para historias. Con más detalle. Ahí va. Sí, estuve viendo algo en las redes también. Me gustó eso de que hicieran como fotos bastante de detalle, donde se ve como las texturas y cómo juegan las distintas texturas y los colores en una misma foto. Es algo que nosotros hacemos mucho. Y que a veces en una producción como que se hace, o una producción solo de detalles, o solo de web, imagínate, o campaña, y otras fotos de, como que se separa eso. Y justo es algo que nosotros en la última producción hicimos, que la fotógrafa me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer? ¿Fotos campaña? ¿O fotos, no sé, editorial? ¿O fotos web? Y yo tipo, todo quiero. O sea, hacer todo. Y como que ella no me entendía, me decía, pero no, yo te tengo que presupuestar una sola cosa. Y tal, y le dije, bueno, hagamos el desafío. O sea, ya que nunca lo hiciste, o sea, vamos a hacerlo. Y creo que es algo también que las marcas deberíamos empezar a hacer. Yo en mi caso como que lo tengo innato, porque como que las fotos de la web, a mí me gusta que tengan vida, y que como las fotos que sacaron, que tengan como interacción con objetos, en este caso con animales y eso. Y no, prefiero eso a que una foto web de una chica parada con fondo blanco, como que me suma mucho más. Y tal, y como que me gusta generar un mismo ambiente en toda la marca, tanto lo que es web, como lo que es Instagram. Entonces, me parece que está bueno eso que lograron, que en una misma producción, como que hicieron dos tipos de fotos. Eso me parece que está buenísimo. Y tal, divino. Una genia. Muchas gracias. Gracias, Agnés. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Bueno, me parece importante lo que suma Agnés, que es de tener en cuenta, ¿no? Como optimizar los recursos y el tiempo en una misma producción. Creo que todas pudieron lograr eso, ¿no? Como también por lo reducido, que podrían ser los espacios, y por lo acotado de los equipos. Bueno, los resultados en todos los casos fueron muy buenos. Y creo que es algo muy fundamental. Es fundamental lo que dijo Agnés recién, y que creo que todos lo pensamos. es optimizar el tiempo que tenemos y los resultados. Y bueno, sobre todo para contenidos digitales, ¿no? Así que bueno, si no hay algún otro comentario, podemos pasar al equipo cuatro. Martina, Lucía, no sé quién es el último equipo. Venimos, Bárbaro, con los tiempos. Ahí se, me pasa de que tengo a todos agrandados, entonces, hay veces que no veo. Los podés ir moviendo igual. Vale, Lu. Bueno, nosotras integramos el grupo de Martina Bonanata, Candelaria Gómez, Lucía Callecas, que soy yo, y Belén Bértola. Le pusimos como nombre Emociones Aisladas a nuestro proyecto. Nosotras queremos mostrar el lado sentimental que esconde la situación actual. Bueno, nos encontramos viviendo esta nueva normalidad, y creo que es el momento de aferrarnos a nuestras prendas, como si nos pusen a salvar, o sea, nos acompañan en el día a día, y también tenemos sentimientos con ellas. O sea, en parte, en base a esto, nosotras hicimos como una gran investigación de, bueno, los distintos tipos que hay de consumidor hoy en día, y es lo que quisimos representar, entonces por eso hicimos como dos shootings diferentes, porque en realidad notamos que, por un lado, tenemos como el extremo de llegar al nivel de la indulgencia cotidiana, donde, bueno, toda la gente está en sus casas, y ya al momento del aburrimiento, la realidad es que la gente está consumiendo mucho más. Y por el otro lado, también, está como la gran tendencia a el consumir consciente, y de verdad, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace falta. Entonces, bueno, era lo que queríamos representar, queríamos representar al consumidor en sí, y también los varios setos de la cuarentena, que en realidad son como un torbellino de emociones para cada persona, y bueno, también para esto, también entonces como que quisimos, no utilizar modelos como tales, pero sí mujeres reales, que aportaran y sean como la persona ideal de lo que queríamos representar. Este es nuestro mood board, que quisimos mostrar lo que dijo Marti, que es como los sentimientos, entonces por eso pusimos caras como enojadas, felices, los distintos estados de ánimo, luces cálidas, poses, algunas como normales, y otras más extrañas, ya que, bueno, reflejan los sentimientos, y colores cálidos. Esta es la primer foto, que acá lo que queremos transmitir es la melancolía. En la segunda foto queremos transmitir el refugiarse en las marcas nacionales, por eso las billeteras de petunia, que es como en lo que nos refugiamos. Después tenemos la tercera y cuarta foto, la tercera es como el aburrimiento de su forma más literal, y en la cuarta foto lo que queremos mostrar es como las apariencias, escondemos una parte nuestra que nadie ve, o sea, nos podemos mostrar muy felices acá por Zoom, y en realidad capaz que estamos pasando por un mal momento. Las marcas seleccionadas fueron Petunia y Sálvora, elegimos a Luciana Machín como content creator, porque al ver su perfil, nos transmite todo eso que queríamos representar. Y también ella, perdón, los estilismos los armamos nosotras, y la fotógrafa fue Luciana Machín. Perfecto. Y bueno, mientras que por un lado teníamos como toda esa comodidad sentimental, por el otro, queríamos representar lo que es como la indulgencia cotidiana, esa exageración de, bueno, estamos en nuestra casa, aburridos, y quieran o no, también está como la gran tendencia de la gente de, bueno, se supera pronta y se produce para, para en realidad no ir a ningún lado, o a interactuar mediante una pantalla, lo cual es como superinteresante en el sentido de que, bueno, está, es como, fomenta un montón la creatividad, y quieras o no, como te hace evadir la realidad, para no caer como, en ese pensamiento de, bueno, estoy sola, ¿a dónde voy? y esa incertidumbre, lo vemos como ese lado, lo vemos como una vía de salida, pero a su vez, se generan cosas como super positivas. Este es como nuestro mood, en comparación a, a la producción anterior, este es como mucho contraste de colores, también como la producción, poses exageradas y demás, que también sentimos que era como, lo clave que queríamos representar. Como modelo en realidad, elegimos a Uce Lordoy, en realidad ella es, hace ilustraciones, estudia moda, y nos transmite un montón de, como, como, es hermoso lo que hace, y las ganas que le pone y demás, y sentimos que iba perfectamente, con el perfil creativo, que queríamos representar, entonces, queríamos hacer como, un gran contraste en la primera foto, de lo que es como, las paletas de colores, hacer plano detalle, también como el juego de pinturas, porque ella en realidad, se trabaja con pinturas, y bueno, o sea, en cada foto queremos representar un estado, y por ejemplo, este para nosotras, representa la creatividad en sí, esta en realidad, para nosotras, como, representa la personalidad de ella, que, el cuadro, o sea, el libro de Van Gogh, no es como, lo pusimos, con una finalidad, de que en realidad, es como, el artista favorito de ella, y también, como, jugar con la exageración, pero a la misma vez, con prendas que también se pueden utilizar en casa, por eso elegimos estas marcas también, utilizamos a Pastiche y a Agnés, porque sentimos que, bueno, la paleta de colores iba mucho con lo que queríamos representar, y a su misma vez, son prendas súper versátiles, que se pueden combinar tanto para un look, que puede ser como, re para estar en casa, pero a su misma vez, es como, te lo podés, combinar con diferentes cosas, y puede ser algo re para salir, o sea, las mil maneras de vestir una prenda también. Bueno, en estas en realidad queríamos, en la tercera foto, queríamos representar como, esa misma exageración de, bueno, me produzco para estar en frente a, como interactuar en frente a la pantalla, y la cuarta foto en realidad, lo que queríamos demostrar era como, la incertidumbre, como esa melancolía de que, no sabemos lo que va a pasar en realidad. Y, como conclusión en realidad, sentimos como, que nuestro proyecto en realidad, más allá de las fotos finales, es, la historia que queremos representar, o sea, en el sentido de, bueno, queremos como fomentar una red súper amigable, de respeto y de confianza entre las marcas nacionales, que nos parece que es como, lo principal y va a ser la base del futuro, en realidad, como, y no es, no es por casualidad, que sean como los 10 años de Moway, que estemos pasando por este momento, y también queríamos hacer como, algo acorde de que nos dejar, no simplemente hacer como, bueno, está así, esta nueva normalidad, pero también hacer algo que nos deje pensando, y como recapacitando para el futuro, y también hacer como, algo que sea de conciencia para todos nosotros. Estas son como, las marcas con las que trabajamos, Ausel Ordoi, la fotógrafa Sofía Saavedra, y después, acá, nosotras en Relé en las historias, para esto hicimos una serie de entrevistas, o sea, trabajamos con dos referentes para nosotras, que representaban dicha realidad, para el shooting de Comodidad Sentimental, trabajamos con Maggie, y para el de Indulgencia Cotidiana, trabajamos con Ale Pintos, los cuales hicimos como, unos videoentrevistas de que, bueno, la modelo está como jugando, como, cuál es el efecto que tiene al escuchar la respuesta, de como, no sé si se escucha, no, para, para, si quieren les paso al link, por acá, porque no me está dejando mostrarles como las historias. Sí, creo que justamente el tema de los videos, es algo que no queríamos como exponer, porque se nos iba a trancar, así que buenísimo. es un trabajo que en realidad es como re para escucharlo solo y recapacitar al respecto, entonces, tampoco queríamos como que se trancara y le sacara como la importancia que tiene el video. se los paso por acá. Bueno, muy bien. Bueno, también, vuelvo a repetir, pueden ver todo este material, si lo quieren tomarse unos minutitos, luego, que estamos por terminar, y bueno, si queremos escuchar, queremos escuchar algún comentario, de una de las emprendedoras, Lu, me acaba de avisar que Lu Botonelo, de Pastiche, que se le cortó, porque no está, no sé, en qué lugar, así que bueno, la disculpamos, pido disculpas y besos para todas. Bueno, me parece importante aclarar, chicas, la primer producción que mostraron, que también fue como una autoproducción, como que las fotos, no sé si quedó muy claro eso, pero que fue la propia, el modelo, la fotógrafa, en realidad, y eso si quedó claro, porque me parece que, bien, perfecto. Me encantaron. Hicimos también como, los dos extremos, mientras que en una queríamos hacer algo, como más a distancia, la segunda fue presencial, como queríamos jugar con los dos lados, y experimentar por los dos lados. Bien. Agnés, acá vemos más tu producto, bien resaltado. Bueno, me encantan los colores, que utilizaron, nosotros trabajamos mucho, generando así, como combinaciones, de colores, y con, como jugaron también con, con el fondo, y la parte, de las pinturas, y las piedras, como que, también usando eso, del lado como medio artesanal, me parece que recontra captaron la, la identidad de la marca, y, y también en el hecho de que no sea una modelo, que, también es algo que, que, que nos identifica bastante, así que, no, me encantó, me pareció re lindo, re vivo, y re, y bastante, re profesional. Bueno, gracias. Caro, tenés ganas de decir algo, creo. Sí, a mí lo que, si me conocerás, a mí lo que me pareció re interesante, es que partieron de una situación actual, que está muy viva hoy, y, y eso me encantó, fue como, lo vi representado en las fotos también, en las poses de las modelos, en el acting, en los elementos que utilizaron, o sea, que me parece que entendieron perfectamente, de dónde partió, tipo, su elaboración, o sea, me pareció genial eso, como que lo, lo generaron muy bien, y, nada, y me parece lo mismo, que se ve, Añez, para mí, estaban esas fotos, o sea, que entendieron todo, felicitaciones, me re gustó, me pareció muy interesante. sí, y los estilismos también, me encantaron, como re, la verdad que, que captaron muy bien, y se ve un producto de, de realmente, de buena calidad, en la foto, se ve, se ve la calidad de las fotos, se ve la calidad de, de la producción. Sentimos que iba re con nosotras, o sea, siempre fue con nosotras, pero el, partir de una búsqueda, súper interesante, para después llegar a resultados, como, sentimos que siempre hace falta de eso, y más, en estos momentos, de que es necesario, como, la red de confianza, y también como, como consumidor, darle esa confianza a las marcas, y sentir que la estamos apoyando, nos pareció también, como súper importante, o sea, más allá del resultado, como el respeto, hacia la industria local, fue como, eh, nuestro motor, por así decirlo. Y, 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 muy buena, se notó. Divino. Buenísimo. Bueno, chicas, vamos a ir terminando, primeramente, quería agradecer, la enorme colaboración, que es para nosotros, que, emprendedoras, como ustedes, junto a, a Sofi, que se tomen estos minutos, de este domingo, tan ovareño, para compartir, sus puntos de vista, que para nosotros es fundamental, y, tanto Alexia, como, como Agnés, que han pasado por la escuela, saben como, como funcionamos, y las demás también, creo que les queda claro, a Caro, a Margo, y a Lu, que también son muy allegadas a nosotros. Bueno, agradecerles, porque, creo que, para nuestras estudiantes, y para toda la escuela, es, es un lujo, tenerlas, en este ratito, y en una forma tan cercana, y al mismo tiempo, tan distante, ¿no? porque estamos por un, por dispositivos, pero bueno, increíble, y muchísimas gracias, de, por, por todo su, su, su buena onda, que le han puesto, a, en todo este proyecto, desde el día uno, cuando, teníamos que llamarlas, y convocarlas, y bueno, y a mis estudiantes, obviamente, unas genias, digan, digan que no, todos los equipos, se pusieron, mucho, con este proyecto, y quiero verlas apasionadas, y bueno, y tener esta instancia, de realidad, creo que para la escuela toda, es, es lo que, lo que siempre buscamos, así que bueno, Sofi, muchísimas gracias, por este espacio. Gracias a ustedes, la verdad que, nada, desde que me llamaste, me encantó el proyecto, me encantó la visión, que tenía desde el principio, la bajada, que hicieron todos, me parece que, más allá de, más allá de, de los proyectos finales, el trabajo en equipo, que lograron a distancia, fue súper interesante, les agradezco a las marcas, que se sumaron a muchos, de los proyectos, que estuvimos viviendo, este fin de semana, de verdad, las diseñadoras, son unas genias, y tener, esta pata de comunicación, la verdad que nos alienta mucho, a seguir produciendo, y seguir trabajando, en el diseño nacional, porque sabemos que contamos con ustedes, que son una pata muy importante, como lo es la educación, así que, nada, felicitarte Pablo, felicitar a las chicas, por el trabajo que hicieron, y tienen mucho futuro, tanto las chicas, como bueno, las marcas, ya que cuentan con la, con la comunicación de, de alumnas como ustedes. felices. felices, bueno, chicas, nuevamente, muchas gracias a todas, digo a todas, porque son todas. Sí, de verdad, feliz, feliz. Pero bueno, me encanta, me encanta estar entre todas ustedes. Muchas gracias por invitarnos, a ser parte de esto, bueno, yo en mi caso, a estar de este lado, como que me siento más cerca de, de estar del lado de, de las, de las alumnas, que el año pasado, yo estaba ahí, pero estaba copada, y también de escuchar las, todas las devoluciones, de las demás marcas, que tienen, pila de experiencia, y nada, y todo suma. Gracias, Agnés. Bueno, bombonas, muchas gracias, a todas. Chao, Alexia, Un placer, bueno chicos, felicitaciones a todas, porque la verdad, que todos los proyectos tienen, nada, su propia personalidad, identidad, y eso es lo importante, mantener un poco, ser auténticos a lo que uno, quiere representar, y mostrar, y nada, están en excelentes manos, porque Pablo es, lo mejor que en el mercado, así que nada, la asistimos. Gracias, Ale, alérgica. Ale. beso enorme, Margo, y tus últimas palabras, que te estamos... Gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo, por todos los estados, acá dentro de, estamos en la tienda, en las últimas horas de Mowik, no paramos. Muchísimas gracias, no estamos a full, pero bueno, muchísimas gracias a todas, me parece una instancia súper rica, intercambiar, de la comunicación hoy en día, en definitiva, lo que nos está mostrando, toda esta situación también, es la importancia, de la creación de contenido, y la importancia como, de todo lo que es imagen, que es, en definitiva, algo como muy importante, porque estamos constantemente consumiéndolo, entonces, hay que pensar lo que comunicamos, el mensaje que brindamos, y bueno, creo que Pablo, es un genio, y están en súper buenas manos, y muchas gracias por, por la participación, así que bueno, mucha suerte en los proyectos. Gracias a ustedes, bueno, gracias a todas chicas, y ahora hablamos con, con estudiantes por el grupito, y ya les damos el último feedback, y bueno, felicitaciones a todas, una genia, genial, igualmente a ustedes, espero que les haya sido, que les haya ido buenísimo, este fin de semana, que hayan comprado mucho, y que sigamos apoyando, el diseño nacional, como lo merece, y como, como cada una de ustedes, grandes emprendedoras, lo merecen, y necesitamos. Muchas gracias, vamos arriba. Gracias. Hasta a todas. Un saludo para todas. Chao, gracias. Chao, chao.